Petro habría traicionado confianza de entidades internacionales por carta sobre Pegasus. W Radio conoció detalles de la carta que leyó el presidente de la república Gustavo Petro en su anocución presidencial en donde enunció que en el gobierno de Iván Roque se compró software Pegasus. Y es que ese documento al parecer tendría carácter de confidencial al tratarse de la unidad de información y análisis financiero UIAF. ¿Qué hace la OIA? Este es un organismo que adscrito al Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la República se dedica a realizar investigaciones y seguimientos a casos de lavado de dinero o manejo irregular de dinero relacionados con presuntos actos delincuenciales. ¿Cuál es el papel de ECMO Group en este caso? Es la organización internacional que conecta a todas las unidades de inteligencia financiera en el planeta, por lo que para ser parte de ella se pierde un documento que vincula a ella y otro que establece los principios para el intercambio de información entre unidades de inteligencia. Gracias por ver el video. Gracias.